Hola, mi nombre es Ricardo Solano y quiero invitarte a que formes parte de 30 días para el éxito. A tan solo una semana puedo asegurarte que ha sido increíble y transformadora. Puedo confirmarte que hace una semana este video no hubiera sido posible y sin embargo ahora estoy aquí invitándote, rompiendo barreras y diciéndote que formes parte de este increíble grupo que es 30 días para el éxito. No lo dudes, es la mejor decisión que puedes tomar. Acompáñanos y ven a 30 días para el éxito.